El Zandal Apetit Hotel se encuentra frente a la playa de Tulum, a 8 kilómetros del yacimiento arqueológico de Tulum, y ofrece de forma gratuita conexión wifi y aparcamiento privado. Las habitaciones cuentan con un baño privado con ducha y acceso directo a la playa. Se pueden practicar diversas actividades, como snorkel y buceo. El Zandal Apetit Hotel está a 3,6 kilómetros del Parque Nacional de Tulum y del Ceciac. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Cozumel, situado a 68 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.